Don José Buenos días Fernando, oiga ¿Qué? Cómo lo extrañamos y los oyentes esta lección de historia que usted nos da todos los días y esta salida tan tan amena que tiene usted de todas las cosas de la vida oiga, mire viendo lo que usted estaba explicando históricamente si usted divide la sociedad por periodos la sociedad que nace al final de la Primera Guerra Mundial que va a conformar nuevos planteamientos en Europa y va a realinear Asia no se terminó esa confrontación sino cuando termina la Segunda Guerra Mundial porque aparecieron nuevos pobres nuevos países apareció la República la Unión Soviética no es la magnitud que va a quedar después de la Segunda Guerra Mundial cuando termina la Segunda Guerra Mundial un nuevo mapa político hay y lo que se trataba era se desarma el Imperio Británico también y de lo que se trataba sí, que era el Imperio más grande de lo que se trataba era de guerras que en el fondo tenían un trasfondo económico claro y hoy mira ese periodo ahora en el 2018 estamos en el medio del nacimiento de una nueva época una nueva época en donde el mundo busca una salida ¿a qué cosa? al problema económico a la expansión de las nuevas potencias que surgen en el firmamento durante los últimos 25 años que no han ido a guerra y se está produciendo ese cambio es por eso que es bueno estudiar la historia no en el día sino en su perspectiva uno siempre debe partir de lo general para lo particular y de lo particular hacia lo general para tener una visión objetiva e integral de las cosas pero volviendo a nuestra patria que hermosa la luna que lo recibió una luna hermosa de octubre como raleaba en el mar la luna una belleza una belleza ese espectáculo nunca poema de bronceda nunca se pierda los amaneceres porque son los que más suyos son porque lo hace usted en la intimidad de su pensamiento cuando usted viene en su carro hay gente que viene en los carros compañera de sus compañeras o compañeros o a la inversa y van peleando mire el cielo mire la luna el presidente nos dijo mire el cielo dígale un piropo a su esposa a su novia dígale algo bonito a sus hijos no pierda el tiempo más que yo estoy seguro que las religiones deben haber nacido de alguien observando la luna ¿por qué? porque así como yo digo también de que no es casual que todos los profetas vengan de desiertos cuando uno está en el desierto y ve pues siente tal paz que te da para pensar otras cosas es como mirar el mar exacto usted se sienta en la playa y mira el mar en esa inmensidad se da cuenta usted de su pequeñez bien oiga una noticia importante en el mundo para que veamos esto del reparto del mundo ayer martes en la república popular china Xinjiang Ping inaugura el puente más largo del mundo puente que va desde Hong Kong Macao a la provincia de Chuhai tiene 55 kilómetros largo es 10 veces más largo que el Golden Gate constituye una de las obras de ingeniería más impresionantes del mundo china tiene los tres puentes el más alto del mundo el puente de vidrio y este que es el más largo y entre la salida de Hong Kong y la bahía de Hong Kong todos los que conozcan esa área en Hong Kong hacia Macao eso es una bahía de alto nivel de circulación marítima bueno ese tramo allí tiene 6.5 kilómetros de submarino y después vuelve al aire en 155 kilómetros de puente eso debe dar 155 no 155 kilómetros no 155 ya es un mundo 10 veces más que el Golden Gate de aquí a Campana 55 kilómetros y costó 20 mil millones de dólares más de 400 mil toneladas de acero hace como 20 torres de 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 manera que es una obra de de la cual la república china se siente que se debe sentir orgullosa el mundo constituye una de las obras de ingeniería más portentosas de la historia ahí lo tienen eso es una belleza de obra de ingeniería que demuestra el poderío de esa nación que se encuentra en este momento en controversia comercial con la otra nación que hoy es la más poderosa económicamente que es los Estados Unidos mira cómo se esconde debajo de la ahí sale va al mar ahí va eso debe ser un espectáculo pasar 6 kilómetros y medio de túnel de carretera eso es impresionante para los que manejan eso debe ser un estrés primero tiene que acostumbrar igual que el túnel el eurotúnel le llaman con Inglaterra y Francia eso se ignoró ayer la controversia existe porque Hong Kong piensa que este túnel la idea esta bahía esta área tiene 70 millones de habitantes nada más y nada menos mueve millones los cálculos de los economistas chinos dicen que ahí se va a generar más de 1400 billones de dólares no 1.4 billones de dólares anuales que va a repagar ese puente los Hong Kong tienen aprehensiones sobre él porque ellos significa acuérdense que esto va sobre dos territorios autónomos fueron autónomos y ahora de régimen especiales así que se llama técnicamente que es Hong Kong y Macao y entonces ellos temen que esta integración le haga perder libertad y esta es la controversia política pero en términos de ingeniería y en términos económicos constituye sin duda alguna una de las obras más portentosas de la historia y dentro de esa comparación la ampliación del canal de Panamá sigue siendo también una de las obras de ingeniería más importantes y el canal de Panamá lo fue en su época una de las grandes maravillas de la construcción humana bueno mire cuando hablamos de China es de eso que estamos hablando bien nada más quería decirle eso porque a mí me gustaría hacer con ustedes un ejercicio de lo que está pasando en nuestra región y los efectos que esto va a tener en nosotros voy a tomar tres países que son Fernando fundamentales ya Fernando le adelantó algunas de estas cosas en nuestra región las tres economías más importantes más importantes de nuestra región México Brasil y Argentina y mire lo que está ocurriendo recuerde que en México un país que el señor Manuel López Obrador había dicho que estaba en bancarrota ¿se acuerda aquel lema de Manuel López Obrador no mentir no robar no traicionar recuerda bueno México no está en ninguna bancarrota eso es una mentira de él México está en una situación tiene grado de inversión es el principal centro de inversiones del mundo no está quebrado pero tiene grandes problemas sociales el señor López Obrador ha hecho una serie de promesas una vez que él ganó creó un pánico no es pánico la palabra correcta sería incrementó el grado de riesgo de México de incertidumbre de incertidumbre porque es la incertidumbre la que genera el riesgo gracias por su apoyo la incertidumbre genera el riesgo cuando usted no está seguro que algo va a pasar hay más riesgo entre más certeza tenga usted de lo que va a pasar menos riesgo o usted puede calcular el riesgo siempre se calcula solo que es menor López Obrador una vez que termina y gana las elecciones que ganó contundentemente no solamente ganó las elecciones sino ganó el parlamento o sea que el poder de él le da hasta cambiar la constitución si desea que hizo López Obrador bueno le dio un mensaje al sector privado de calma y que es la característica de López Obrador para cada sector le dice una cosa que es diametralmente opuesta se acuerda que no mentira llévalo siempre a la cabeza y fíjese lo que está pasando ahora mismo en México hoy el riesgo ha aumentado en México antes acuérdese que él todavía no ha tomado posición México tiene un periodo largo demasiado largo entre la entre el presidente seis meses seis meses el primero de diciembre toma posesión pero fíjese lo que ha dicho López Obrador ahora primero no ha tomado una decisión con respecto a la construcción a terminar la construcción del aeropuerto del distrito de EFE que lleva cinco mil millones todo parece indicar que no lo quiere terminar son cinco mil millones que se pierden allí entonces ya eso crea incertidumbre y con respecto a Pemex que es la empresa estatal de la gallina de los huevos de oro de México México tuvo que dejar de refinar porque el costo de refinado por el valor el costo de mano de obra es demasiado costoso a México le salía más barato vender crudo y traer refinado entonces el cambio de política que hizo el señor Peña Nieto privatizó abrió abrió al mercado Pemex dejó de refinar y vende crudo el problema es que Pemex tiene una deuda de 100 mil millones de dólares el 90% de esa deuda está en modelos duros particularmente dólares entonces México tiene que tener ventas en dólares para poder repagar eso si él no tiene capacidad de repagar esa deuda de Pemex México pierde calificación puntos en su calificación y tendrá que pagar más caro por el dinero bueno López Obrador ahora ha propuesto abrir dos refinerías y esto ha puesto a las 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 el señor López Obrador arremete contra las empresas avaladoras de riesgo pero además dice que va a sacar del gobierno a 70% de los empleados públicos entonces esta incertidumbre que genera y toda la confrontación que hay con la frontera y los Estados Unidos pone a México ahora en una situación de mayor incertidumbre hacia donde va México con López Obrador bueno hoy no sabemos hoy no sabemos sabemos que se mueve de de el centro derecha al centro izquierda pero no sabemos que es lo que quiere y ese es un peligro grande que se abre allí México es una de las economías más importantes de nuestra región y con los problemas geopolíticos y sociales más grandes de nuestra región exporta problemas sociales si usted quiere saber esto mire el triángulo eh Salvador Guatemala y Honduras está profundamente profundamente penetrado por el narcotráfico y el crimen organizado que se origina desde México póngalo ahí Brasil entra este domingo a una elección difícil lo que le voy a decir todo indica que la probabilidad de que gane es Bolsonaro pero si ganara Haddad que es un eh libanés hijo de libanés hijo de libanés quien gane las elecciones en México va a ser perdón en Brasil va a ser un problema para Brasil primero porque si gana Bolsonaro con su esquema de excluir lo social de el desarrollo integral va a tener entre el 40 y 50% de la población en las calles siendo Brasil un país en donde campea la pobreza y la pobreza extrema y las políticas neoliberales que quiere imponer van a ser más pobres a los pobres si gana la izquierda va a irse al otro extremo va a llevar a Brasil a un régimen social que no tiene sostener no se puede sostener sin la generación de riquezas que da el sector privado y el capital entonces Brasil se encuentra atrapado en una trampa de esas trampas mortales o lo que diría un filósofo en un dilema el dilema es cuando existen dos problemas que no tienen solución y las dos son malas eso es un dilema y ese gigante podría pasar de un crecimiento de 1% hoy a un crecimiento negativo pero él va a ser un exportador neto de capitales y nosotros podemos ser receptores de eso por eso le hablo de eso fíjese Argentina después de la debacle de los Kirchner y de la corrupción rampante que esa sociedad tiene no es solamente política la corrupción es un problema mucho más integral solo que algunos sectores la ponen de un solo lado ¿no es así? que son los políticos los corruptos no la corrupción está enraizada en el seno de la sociedad y nace del propio sistema y se enquista y controla el poder político Macri se apareció como el gran salvador bueno hoy Macri a tres años y pico de su gobierno tiene una Argentina en menos 2,3 de crecimiento con el 80% de la deuda con respecto al PIB con una inflación de 30 por 30 al 35% con un desempleo con un incremento de la pobreza y una Argentina ingobernable ¿por qué? porque ni la izquierda ni la derecha se han dado cuenta que los países no pueden andar bajo el control absoluto del capitalismo y del capital financiero internacional ni tampoco puede irse a la izquierda inventando modelos de simplismos nacionalistas y simplismo de paternalismos enfermizos aquí tenemos tres gigantes Argentina en crecimiento negativo Brasil en rumbo a ese que ya pasó por el crecimiento negativo y México con un crecimiento de 2% con un presidente que dice una cosa a un grupo y dice otra a otro grupo y dice que él no pega mentiras y ojo no olvidemos quién es la cuarta economía de América Latina Colombia y no le hablo de Colombia porque Colombia está inmersa en una crisis social en donde los ricos de Colombia no se han dado cuenta que la estabilidad de Colombia pasa por el desarrollo de los pobres y la izquierda no se ha dado cuenta que el socialismo no es la opción del desarrollo si no quiere si quiere mirar mire Venezuela un país próspero destrozado y mire Perú ha embarcado en una crisis política con un pequeño crecimiento pero desigual y Ecuador aplicando a todo el mundo a todo el mundo bien porque es importante que tengamos esto porque de eso se trata lo que vemos a mirar en las próximas elecciones observe en el mapa y vamos a prestarle atención a lo que pasa en Brasil porque no importa quien gane el camino de Brasil va a ser complicadísimo yo diría que los riesgos de Brasil se van a incrementar y ahora el primero de diciembre cuando López Obrador asuma la conducción de México veremos las contradicciones del discurso que en la práctica no se va a poder cumplir y entonces vendrán los acuerdos con los Estados Unidos etcétera no traición ¿se acuerdan? y no robar es muy difícil decir no robar en una sociedad que está pereñada de corrupción no se engañen en eso la corrupción no se acaba con un discurso ni con una ley ni con sociedades civiles hablando de corrupción cuando no le toca a ellos no la corrupción se acaba cuando educamos al pueblo a una transformación de transparencia de participación de empleo de meritocracia hay muchos de los que acompañan al señor López Obrador que no tienen expedientes para la meritocracia bien cuando vemos ahora lo que está pasando en los Estados Unidos para completar este cuadro el presidente de los Estados Unidos dijo algo ayer que nosotros los latinoamericanos debemos observar porque nosotros tenemos la tendencia que porque lo dijo los Estados Unidos bueno es que ese es el imperio no, no, no vamos a mirarlo con calma el presidente de los Estados Unidos ha dicho y yo creo que él tiene toda la razón cuando dice esto los Estados Unidos no puede permitir la migración ilegal es más ningún país lo puede permitir porque la migración ilegal es la apertura a la entrada de personas buenas y personas malas o sea yo creo que el principio de la migración ilegal es un principio que debemos defender todos o sea la primera cosa que quiero decir dos que el presidente de los Estados Unidos no entiende el origen de la migración eso es otro problema porque tampoco América Latina lo ha enfrentado hombre yo escuché ayer al vicepresidente Pence decir que a él le había dicho el presidente Hernández de Honduras que estaba financiando Venezuela Venezuela no tiene ni para financiarse ellos y no necesita financiamiento señor vicepresidente de los Estados Unidos la migración la migración hondureña es producto del atraso en que ha asumido su país todos ustedes con sus políticas quien apoyó a Hernández al poder ustedes es producto de la falta de una política de desarrollo integral tanto para Honduras como para Guatemala y Salvador y Nicaragua ha quedado atrapada en un régimen antidemocrático y atrapado en sus propios errores y nuestros amigos costarricenses que eran ayer la Suiza hoy no saben ni siquiera cómo salir para buscar una salida a su financiamiento entonces los Estados Unidos ahora presionado por este grupo y el presidente de los Estados Unidos más utilizando la migración como un arma de lucha política para las elecciones que vienen Lincoln citando a Torrijos en su discurso de Naciones Unidas de la OEA Lincoln decía que los estadistas son los hombres que piensan en las próximas generaciones no en las próximas elecciones el presidente Trump está pensando en las próximas elecciones de noviembre y como él ha subido la popularidad ahora ha tomado la migración como un elemento que unifica la base votante blanca y negra norteamericana que se opone a la migración ilegal nadie puede estar a favor de la migración ilegal es como estar a favor del terrorismo porque no hay terrorismo bueno y terrorismo malo el terrorismo es malo igual que esto que hizo Arabia Saudita es malo es malo para todos entonces esta situación del presidente de los Estados Unidos que anuncia cosas internacionales que dice que va a desplegar estoy seguro que él va a movilizar todo frente a la frontera mexicana va a tensar las relaciones con México pero además de eso el presidente ha anunciado la eliminación del tratado nuclear pero y manda a Steve Bolton a Moscú y ayer acordaron una cita entre él y el señor Trump perdón el señor Putin en París el 11 de noviembre bien por la cita no además que se cumplen los 100 años de la finalización de la primera guerra mundial bien por la cita pero ese es el nivel de incertidumbre en la que nos estamos moviendo y en medio de eso se sigue desarrollando la guerra comercial que ya le está pegando a los agricultores al agronegocio norteamericano que se siente amenazado por no poder vender a buenos precios sus productos por los aumentos de los aranceles del presidente de los Estados Unidos que además China le dio su respuesta aumentando los aranceles quiere decir que es mejor comprar soya de Brasil o de Argentina o de África que traerla de los Estados Unidos entonces toda esta situación global exige y va a tener repercusiones en nosotros a la vuelta veamos si nosotros estamos preparados para esta crisis en desarrollo que se va a profundizar en las próximas semanas y meses y que nos va a tomar a nosotros con un país fragmentado vamos a hablar un poco sobre esta nueva confrontación entre el ejecutivo y el legislativo tiene el presidente de los votos si o no esta campaña ¿qué manda en la corte? ¿qué está pasando en la corte? ¿y cómo están las primarias? nosotros vamos a tener un domingo de elecciones tanto a nivel nacional como internacional internacional exacto nosotros le vamos a dar toda la información así es